No fue como el primero que tuvimos un radio a veces de 7, corrida. JC Class, servicio votado. Bueno, ya sirvió efecto el tiempo pedido por Carlitos, fue igual que partiera al otro lado. Igualito, ha sido bien similar. Votaron el servicio. Y entra el doble cambio otra vez. Efectúa. Paola Rivera, el servicio. Y ya esta atleta de cuarto año. Levanta bien Pérez. Vázquez con Diana le pegó. Con furia. Con fuerza, con potencia. 18 para las taínas. Cogiendo Diana el rol de líder, que es lo que tiene que hacer. Y en peligro la racha de parciales consecutivos de Lomé. Que sin duda es una de las rachas más dominantes en la historia. Esa es quien viene a servir. ¿Viene a servir? Nuevamente Carlián. Carlián Nieves. Levanta bien las cocodriles. El dinqué otra vez. Atentas las taínas en esta ocasión. Paola. Venegas en el acomodo. Ahí en el ajuste. Levanta Carlián. Le pega por rata. La dejó en la malla. Pecado capital. Luego de esa fantástica jugada. Ahí está la repetición. La carrera. Muy bien. Por la hora de pegarle. No hubo mucha extensión en el brazo. Flotadora. Y fuera. Y fuera. Qué sentido de voleibol de Rodríguez. Cuarto servicio que votan en el paliciano. El quinto la muestra. Insisto. En peligro la racha de parciales consecutivos. Qué bandido. Van a decir que está. Lo tendrán presente ellas también. El bien. Muy bienvenidas ahora. Le va a pegar. Yajaira. Láser. Teledirigido. El punto de la cocodrila. Le dejó caer por el peso. Eso es así, Elion. Fuerza. Fuerza. Y si tú no estás de frente en esa posición. No hay forma de controlarlo. Al servicio la especialista. Leira Ortiz. Ahí va. Mal de ojo. Yo creo que llevan como tres corridas. Votaron el punto 16. El 19 y el 20. Han votado cinco en este parcial. Y seis en el juego. Y me declaro culpable de ese error. Chacho. La sale. Pero ahora el servicio defectuoso. Eso se pega. De Rodríguez. De error a error. Eso se pega. Sí. Pero ese servicio apenas llegó a la malla. No sé si fue que quiso servir tan corto. Porque estamos viendo a Mike Diehl. Haciendo una señal de que se iba en corto. Iván. Iván. La número 12. Nicole Rodríguez. Las cocodrías el servicio como se mueve ese balón. Pero bien clas. Porrata el link. El ajuste. Qué inteligente la jugada de Porrata. Doria. Oye. Brocó lámpara. No le funcionó. Le tocó la flauta. A ver si la serpiente salía. Oh. Pero esa jugada Chara estaba esperando atrás. Esa jugada es de la defensa. 21 a 18. Arriba el Turabo. Peligro. Levanta a Yajaira. Con dificultad. Y le va a pegar ella misma. El bloqueo presente. Barricada. Diana. Le tira la plancha de Gurabo. A Kupei. Mira para allá. Y ahora es Diana la que le está gozando todo. Valeria. Valeria. Y fue Valeria. Qué clase de bloqueo. La celebraron las dos. Fue Valeria. Wendy en servicio. Oleira con dificultad. El acomodo en el ajuste. Le pegó. Más. Y la línea le dijo. Sí. Vas adentro. El punto 19 de Lumbé. ¿De qué equipo fue a ella? El Lumbé. ¿Y dónde estamos? El Lumbé. La cancha se estiró. Para recibirla. Cancha extendida. Cancha extendida. Es expandida. Expandida. Van de nuevo. Las cocodrines de Ajaira. Peligrosa en el servicio. Levanta bien. Clás. Era como de Vázquez. Con Diana. Y le tiran la plancha del pecho. Qué clase de bloqueo. De Charlie Florian. Duelo de Titana. Esto no se ha acabado. Pide tiempo. Pide tiempo. Pide tiempo. 22 a 20. Miran esa repetición. Ita. El comentario. Cerraron tres jugadoras con Diana. Muy buena junta. Dos más allá ayudarlas. Tú sabes. Del público salió una. Banquete absoluto. Pide tiempo. Pide tiempo el Turabo. Está dominando 22 a 20. ¿Por qué pide tiempo? Bueno, obviamente tiene que asegurar, hacer el cambio y ponerle una puntuación a 23. Ponele presión a la que sirve. Esta es una jugada de prácticamente organizar la ofensiva con por quién y cómo voy. Le pone presión a la del servicio. También. Le quita un poquito de concentración al servicio. A ver si hay el error. Pero fíjate. Esta jugada anterior. Diana tenía las tres bloqueadoras subiendo con ella. Tenía todas las esquinas abiertas. Con el ángulo que ella tiene, era dejarla caer como hace Ashley bien cerquita de la malla. Y no tenía que buscar tanta fuerza. Pero de acá es fácil. De acá lo decimos bien fácil. Están mirando las tres. Piensa. Pero excelente. Edwin Silva, prepárese que este puede ser el punto. Levanta Dayanis. El acomodo se anda con porrata. Le pegó con fuerza. Rompe el bloqueo y consigue el punto 23. Insisto. En peligro la racha de parciales consecutivos ganados de las cocodrila. 23 a 20. No hay nada mejor para un dirigente que pedir tiempo que se equipara de hiposte. Bueno, el servicio de Jorge Jaira. Nicole le pega a Matos. ¡Qué clase de defensa! Se prepara el long bet al ataque de dos, Florian. Florian termina en la jugada. Y cada vez que las cocodrila necesitan una respuesta, que hayan reacciones. Mira, 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 se expandió la cancha. En lo más largo, 10 puntos para Florian. Un remate de la central a la misma punta de la esquina. Va de nuevo Florian, esta vez al servicio. Levanta Rodríguez. Vázquez se acomoda. Le pega. Clas. El bloqueo presente. Buscan el ajuste. Se lanzan al suelo. Venden el balón. Comprar el turabo. Sí o no. Pero que sí. Le pegó Diana. Levanta el balón. Sigue vivo. ¡Qué jugada, señores! Venden a bola hasta y nadie no le pega. ¡Dum! Termina el bazookazo. ¡Oh! ¡Qué remate! Le levantaron el anterior. Y miren lo que hizo. Vista, comenta. Más dura todavía. ¡Duro! ¡Para pelos! ¡Para pelos la jugada! Esa es la jugada de la noche. Diana Reyes. 24-21. El servicio de Clas. A punto de bate. Le va a pegar Matos. ¡Bloqueo barricada! ¡El bloqueo de Diana Reyes! Se acabó el parcial. La racha de parciales seguidos de la Universidad Metropolitana. Es historia. 25-21. Pausamos.